La idea fundamental de esta actividad que vamos a desarrollar en la tarde del día de hoy esperamos que sea de gran utilidad para que ustedes cada vez más mejoren competencias relacionadas con el uso de la tecnología. Hoy el taller lo hemos denominado uso de WhatsApp web, que a continuación el profesional responsable de acompañarnos en la actividad, el profesional Ramón Santiago, nos va a explicar cuáles son los usos, las posibilidades para que realmente podamos aprender e incorporarlo como nuestras rutinas y nuestras actividades. De manera que una cordial bienvenida a todos. A continuación también el profesional nos va a dar algunas indicaciones para llevar a cabo el desarrollo del taller de manera efectiva. Inicialmente está previsto para que nos dé unas indicaciones paso a paso y posteriormente ya en la parte final poder resolver inquietudes y dudas. Simultáneamente durante en el chat, perdón, de la reunión tenemos, vamos a desplegar el link de la encuesta de asistencia y la encuesta de satisfacción. Les vamos a pedir encarecidamente que en medida de lo posible nos apoyen con el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción y la encuesta de asistencia que vamos a tener para el día de hoy. Muchas gracias y una cordial bienvenida a todos. Ramón, tienes la palabra entonces para dar inicio. Taller uso de WhatsApp web para usar. Tessandra Mark, control shift M, el micrófono está activado. Goble. Buenas tardes para todos y todas. Probando sonido, ¿me escuchan muy bien? Sí, Ramón, te estamos escuchando muy bien. Te cuento que en este momento tenemos en conexión directa 37 personas y probablemente de los sitios de atención personalizado que tiene el crack en varias regiones del país también estén conectados bajo mediante un solo equipo de cómputo. Ok. Norita, estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí. Ok. Bueno, chicos y chicas, papitos y mamitas, compañeros de trabajo, el día de la tarde de hoy, como lo comenta mi compañera Nora, vamos a conocer un poco lo que es el WhatsApp web. Para algunos será algo nuevo, para otros, pues, refrescarán conocimientos y un grupo, pues, afianzará y conocerá una alternativa diferente a como viene manejando el WhatsApp, ¿sí? Como todos saben, el WhatsApp, pues, es una red social muy utilizada por todas las personas, por la gran mayoría, desde su celular, desde un tiempo para acá, se viene potencializando y se viene dando el uso desde un computador a través de, ya sea del programa WhatsApp, para escritorio o desde una página web, utilizando un explorador de Internet, en este caso, como Google Chrome. Y este es nuestro caso de hoy. Vamos a aprender y a conocer el manejo de WhatsApp desde la página web. Y se llama WhatsApp web. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que desde la página de Internet o en WhatsApp web no se puede crear una cuenta de WhatsApp. Esta debe estar previamente creada y abierta en un dispositivo móvil. Sí, cuando ya tenemos esta cuenta de WhatsApp en nuestro dispositivo móvil es cuando procedemos a sincronizarlo con el WhatsApp web del computador. Teniendo claro esto, vamos a ingresar a una página web, en este caso, Google, que es el buscador. Estoy utilizando el explorador de Internet, Google Chrome. Y vamos a buscar la página de WhatsApp web. Para ello, me voy al cuadro de edición. Escape. Del buscador. Saltando al principio. Buscar espacio. Y vamos a escribir WhatsApp web. ¿Cómo se escribe WhatsApp web? W-H-A-T-S-A-P-P. WhatsApp. Espacio. W-E-B. Web. W-H-A-T-S-A-P-P. WhatsApp. W-E-B. Web. Enter en blanco. Cinco regiones. Diecisiete. En este momento ya realicé la búsqueda. Google me arroja unos resultados. Y para irme a esos resultados, lo hacemos con la letra H, que me permite ir por los encabezados. Vínculos de accesibilidad. Nivel de encabezado. Modos de búsqueda. Nivel de resultados. De búsqueda. Nivel de WhatsApp. Nivel de encabezado. Listo. WhatsApp web. Ahí lo tengo. Al yo presionar Enter, entro a WhatsApp web. Como es primera vez que lo voy a, digamos, a utilizar, debo tener mi celular a la mano en la aplicación WhatsApp. ¿Por qué? Porque cuando yo le dé Enter, se va a mostrar un PQR. Ese PQR debe ser captado por la cámara trasera del celular. ¿Y cómo hago esto? Utilizo mi celular. Ustedes lo van a escuchar. Puedo nueve páginas. WhatsApp. Editar. Botón. Estoy en WhatsApp. Desde un Android. En la parte superior derecha. Hay unos puntos. Que Tollback le dice más opciones. Y en iPhone. En la parte inferior derecha. Hay una pestaña que se llama ajustes. Desde un Android. Le damos en más opciones. Y posteriormente le vamos a dar a dispositivos vinculados. Ahí le damos dos toques para que se muestre o para que active la cámara trasera y pueda captar el PQR. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Configuración. Estoy en mi celular. ¿Sí? Voy a sincronizar mi WhatsApp con el PC. Dispositivos vinculados. Botón. Ahí está mi dispositivo vinculado. Doble toque. Usa WhatsApp en otros dispositivos. Vincular un dispositivo. Botón. Vincular dispositivo. Dos toques. Vincular. Cuando ya tengo esto, activo este resultado de mi PC con la tecla Enter. Enter. O al buscar con gober. Visitado nivel de encabezado 3 WhatsApp. Acerco. Cuando ya carga la página, acerco mi celular a todo el centro de la pantalla y lo alejo. Ya capturó el PQR y comenzó la sincronización. Esperemos un momento. Listo. Aquí ya se acaba de sincronizar mi WhatsApp de celular con el WhatsApp web del computador. Explico nuevamente. Abro el cubo Chrome. Busco la página de WhatsApp web. Ingreso a la página WhatsApp web. Aparece un PQR. Tomo mi celular. Me voy a ajustes. Dispositivos vinculados. Vincular dispositivo. Y acerco el celular a la pantalla. Y lo alejo. Cuando lo alejo, él capta ese PQR que se encontraba a la derecha de la pantalla del computador. Esperamos un momento. Y de esta manera se sincroniza el celular con el PC. Ahora bien, ya tenemos en la pantalla, estoy mostrando mi WhatsApp con todo lo que contiene WhatsApp web. ¿Cuál es la estructura de WhatsApp web? Es muy sencilla. En la parte superior tienen los estados, el perfil, el cuadro de edición para buscar un chat. Tienes algunos menús que me van a permitir hacer algunas acciones. Eso lo vamos a ver más ahorita. En la parte izquierda tiene la lista de chat de las personas que tengo agregadas. En la parte central es donde va a estar la conversación del chat que vaya a tener abierto. En la parte inferior de la pantalla se tiene lo que es el cuadro, se va a tener el cuadro de edición donde nosotros vamos a comenzar a escribir para chatear con esa, con la persona. Además de otros botones como el de grabar un mensaje de voz, el de adjuntar un mensaje, el de emoticones, etcétera, etcétera, etcétera. Te recomiendo que cuando, si no has manejado WhatsApp web y es primera vez que vas a ingresar, sencillamente utilices los comandos de desplazamiento como el de control más inicio para irte al inicio de la página y con flecha abajo comiences a escuchar cada uno de los elementos que están en la página en el WhatsApp web. De esta manera te harás una idea de todos los elementos que ellos, que él contiene. Sí, espero que haya, pues, descrito de mejor manera la estructura del WhatsApp web. Ahora bien, cuando, cuando el WhatsApp está abierto, lo primero que vamos a hacer y que generalmente hacemos con el WhatsApp es buscar. Desplazar a la persona con la cual yo quiero chatear. Sí. Entonces. Yo debo desplazar para poder yo escribir en cualquier página web. Es siempre va a ser en un cuadro de edición. ¿Y cómo nos vamos a los cuadros de edición de cualquier página web? Presionando la tecla E de edición. Lo voy a hacer. Escape. Voy a presionar la tecla E. Cuadro de texto para ingresar la búsqueda cuadro de edición. Cuadro de texto para ingresar la búsqueda. ¿Qué búsqueda de un chat? Voy a presionar otra vez la E. Saltando al principio. Cuadro de texto para ingresar la búsqueda cuadro de edición. Otra vez la E. Saltando al principio. Siempre me dice saltando al principio. Es decir, solamente hay un cuadro de edición cuando yo sincronizo mi WhatsApp en el computador. Sí, miren qué dice saltando al principio. Saltando al principio. Cuadro de texto para ingresar. Sí, entonces ahí me ubico en ese cuadro de edición. Algunas personas, debo aclarar algo. Hay otras maneras de realizar muchas de las cosas que vamos a ver o que vamos a escuchar. Pero, para mí, esta es la manera más adecuada y menos engorrosa, que me evita menos errores y que no me hace perder fácilmente el foco de donde está ubicado mi cursor. ¿Sí? Yo no uso para... Yo les explicaba que en la parte izquierda de la pantalla se encontraba la lista de chat. Pero es que esta plataforma está en construcción, está en permanente actualización por su accesibilidad. Y, por ende, no uso esa lista de chat para buscar a la persona, sino que lo busco en el cuadro de edición. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Ya me ubiqué en el cuadro de edición. Saltando al principio. Cuadro de texto para... Lo activo con barra espaciadora. Espacio. Cuadro de... Miren que hubo un sonido. Eso me indica a mí que ya está el cuadro de edición activo. Y voy a buscar un contacto de ejemplo que es número de ejemplo. Así se llama. Voy a escribir número de ejemplo. Se llama el chat. N-U-M-E-R-O. Número. Yo no, si quiero escribo todo el nombre o si no, solamente escribo una parte del nombre para que se muestre a la izquierda las coincidencias que van apareciendo de acuerdo a lo que voy escribiendo allí. Ya escribí número, ya no voy a seguir escribiendo. Ahora con flecha abajo vamos a escuchar. Lista de chats, tabla, fila 7, columna 1, lista de chats, cuadrícula, número de prueba a las 3 y 34 p.m. Y listo, número de prueba, ese es el chat que quise buscar. Entonces presiono la tecla Enter que equivale a si ustedes hicieran dos toques o un toque en el chat de su celular. Enter, información complementaria. Escribe un mensaje aquí, cuadro de edición. Listo, ya tengo, ya busqué mi chat, sí, en el cuadro de edición, con flecha abajo, busqué el chat como tal, que es número de prueba, le presioné la tecla Enter y se abrió la ventanita de chat con ese contacto que se muestra en todo el centro de la pantalla. Ahora, miren la diferencia. Antes de yo comenzar a buscar un contacto, solamente había un cuadro de edición. Escape curso. Ahora, miren cuántos hay. Saltando al principio, cuadro de texto para impresar la búsqueda, cuadro de edición. Saltando al principio, ese es uno. Escribe un mensaje aquí, cuadro de edición. Escribe un mensaje aquí, hay dos. Miren, si yo voy y presiono la tecla E. Saltando al principio, cuadro de edición. Nuevamente, me lleva al principio. Entonces, yo voy a chatear con este número. Escribe un mensaje aquí, cuadro de edición. Sí, hay dos cuadros de edición. Uno para buscar y uno para escribir el mensaje con y chatear. Lo activo, los cuadros de edición se activan con la barra espaciadora. Espacio. Y me hacen ese sonido. Ahora, escribimos normal. Voy a escribir un mensaje. E, S, E, S, E, S, U, N, U, M, E, N, S, J, E, M, G. Equivoqué. M, E, N, S, A, J, E, mensaje, B, A, R, A, para, M, I, S, M, I, S, U, S, U, A, I, O, S. Usuarios. Usuarios. Ahora, si ya terminé de escribir, ¿cómo lo envío? Presionando la tecla Enter. Enter. Escríbeme un mensaje aquí. Listo. Automáticamente se activa otra vez el cuadro de edición para escribir otro mensaje si lo quiero enviar. Ya hasta aquí hemos hecho. Hemos buscado un chat. Hemos ingresado al chat y hemos escrito en ese chat. Ahora, ¿cómo escucho o cómo leo lo que escribí? Me salgo del cuadro de edición porque se activa una vez que yo presione Enter. Con la tecla Escape. 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 Y con flecha arriba comienzo a leer el mensaje. En blanco. Cuadro de edición. Escape. Cuadro de edición. Escribe un mensaje aquí. Adjuntar botón. Abrir el panel. Teste. Abrir el panel de GIF botón. Ahí estoy dándole hacia arriba. Estoy pasando por los botones que están escuchando. Abrir el panel de Mojiz botón. Cerrar el panel botón. Las 4 y 19 pm enviado botón. Esa es la hora en que se envió el mensaje 4 y 19. Las 4 y 19 pm enviado botón. Este es un mensaje para mis usuarios. Ahí está el mensaje. Con flecha arriba hasta llegar al mensaje. Si yo puedo leer qué me escribió o qué había en ese chat antes de yo mandar el mensaje. Siguiendo presionando la flecha arriba. Tú. Ahí dice tú. O sea, yo el que lo envía. Las 3 y 34 pm barra deslizante horizontal. Mensaje de voz. Aquí hay un mensaje de voz. Pero antes, pues quedamos claros cómo se envió un mensaje y cómo leemos ese mensaje que enviamos. Ahora, hay otro tipo de recesión o envío de mensajes que son los mensajes de voz. Esto tiene una estructura. Y la estructura de ese mensaje de voz es la siguiente. Barra deslizante o las 3 y 34 pm. La hora. Barra deslizante horizontal. Las 0 barra las 0 y 2. La barra deslizante que es donde se observa el avance de lo que se está reproduciendo. Mensaje de voz. Me indica que es un mensaje de voz. Reproducir mensaje de voz. Y reproducir mensaje de voz. Aquí no he hecho más nada sino es presionar flecha arriba. Estoy en la ventana donde están los mensajes ya enviados y recibidos. Ahora bien, si ya el Jaws me dijo. Reproducir mensaje de voz. Reproducir mensaje de voz. Yo sencillamente presiono la barra espaciadora. Sí. Y escucho el mensaje. En estos momentos estamos en un taller de WhatsApp web. Donde estamos aprendiendo a cómo utilizarlo con ayuda del lector de pantalla Jaws. Ok. Ya se reprodujo el mensaje. De esta manera, pues, miren qué fácil es. Tanto leer lo que yo envié. O escuchar un mensaje que me hayan enviado. Sí. Ahora, si yo quiero nuevamente escribir. Estoy por allá. Le di muchas veces flecha arriba. Hasta llegar a un mensaje de voz. Ah, pero yo quiero otra vez mandar otro mensaje a este mismo chat. Sencillo. Me voy al cuadro de edición. Donde diga escribir mensaje. ¿Y cómo lo vamos allá? Recuerden, con la tecla E de edición. Escribe un mensaje aquí. Cuadro de edición. Ahí está. El mismo Joe nos dice, escribe un mensaje aquí. Le damos barra espaciadora para activarlo. Espacio, información. Y nuevamente escribimos otro mensaje. E, S, E, S, E, S, U, N. Un, M, U, U, E, N, S, A, J, M. de de ejemplo este es un nuevo mensaje de ejemplo lo envió con enter enter y ya se envió le doy escape escape curso arriba para leer lo que sí para ese envío las cuatro y diez y este es un nuevo mensaje de ejemplo ahí está llamando otro mensaje me equivoqué ok sencillo nada del otro mundo pero ya me cansé de escribir ya quiero buscar otro chat quiero entrar a hablar con otra persona con otro grupo bueno me voy al cuadro de edición donde coloco el nombre o el número telefónico de la persona de igual manera con la tecla e hasta que me diga lo siguiente escribe un mensaje aquí cuadro de edición aquí donde voy a buscar el nuevo echar no porque ese es para continuar chateando con la persona que estoy en estos momentos vuelvo y presiono la tecla e saltando al principio cuadro de texto para ingresar la búsqueda cuadro de edición con la clave aquí cuando nos digan saltando al principio es ese cuadro de edición que me interesa lo activo con barra espaciadora espacio cuadro de texto para ingresar la búsqueda cuadro de edición ahora vamos voy a buscar otro chat que se llama whatsapp web no voy a seguir escribiendo para ver qué coincidencia me han buscado le doy flecha abajo una vez que escribí whatsapp whatsapp número lista de chat tabla whatsapp web las 10 y 11 am tu audio fila ahí está whatsapp web le voy a dar enter enter información complementaria escribe un mensaje aquí cuadro de edición contiene texto de debo tener abierta ya el mensaje de whatsapp web a veces es bueno que corrobores de que estás en el chat indicado muchas veces el foco se mueve y no nos damos cuenta como lo hacemos ya una vez que entre comillas hemos abierto ya que nos interesa le doy escape escape posteriormente me voy al inicio de la página web con control más inicio 121 whatsapp y con la b hasta que me diga detalles vamos a ver estamos botón nuevo chat botón menú botón busca un chat o en el filtro de chats no leídos archivados botón detalles del perfil botón detalles del perfil flechar flecha abajo botón ahí está si ahí está el nombre de chat whatsapp web eso me permite a mí saber que estoy porque muchas veces pensamos que estamos en un chat y escribimos a veces no lo indicado y eso se va para otra persona entonces imagínense podemos entrar en lío o podemos decir algo que no le compete a esa persona y y podemos como que meter la pata y entonces le repito como lo hacemos me voy a inicio con control más inicio y con la letra b hasta escuchar detalles del perfil de cuenta que con la b me desplazo por los botones estamos botón nuevo chat botón menú botón busca un chat o en mi filtro de chats no leídos botar chivados bot detalles del perfil botón hay detalles del perfil flecha abajo whatsapp web ramón y ahí aparece el nombre del chat que está abierto en mi whatsapp web hasta aquí hay alguna duda acepto dos preguntitas pero de acuerdo a lo que estamos haciendo hasta aquí hemos dado cómo ingresar a whatsapp hemos dado cómo abrir un buscar un chat abrir un chat enviar un mensaje y reproducir un audio a ver alguna pregunta hasta aquí adelante no hasta ahí hasta ahí no buenas tardes bueno alguna tarde hacer alguna pregunta para la tarde profe buenas tardes juan cómo estás yo creo que no es tu opinión tienes alguna pregunta perdón por favor adelante pero no hay cuadro de texto en la página dígame no hay marcadores de texto perdón en la página cuando lo oí a la e cuando yo lo oí a la e y me dice que no hay cuadro de texto en la página no hay marcadores de texto en la página eso se le pasa aquí cuadro de edición ahí está ahí están los dos voy a buscar el contato cierto ahí me toca escribir el nombre del contato activa el cuadro de edición con barra espaciadora espacio cuadro de texto para empezar ahí escribo el nombre del contato cierto sí señor ah m o que error no tiene que escribir todo el nombre después que ya hayas escrito un gran parte de ella creo que se muestra a tu izquierda ahí lo oí lo he echado abajo cierto sí señor ahí me repite amor amor así cuando te diga el nombre del contacto presiona center ahí está abierto ya ok muy bien hasta ahora va todo bien ya puede cerrar el micrófono por favor perdón ramón hay dos personas más que están pidiendo la palabra la tiene primero eh tania yuliza y luego diego rocha listo hay dos preguntas y seguimos o si no luego le damos posteriormente en otro momento la palabra a daniela navarro y diego vargas adelante tania bueno buenas tardes es complicado buenas tardes y yo tengo una pregunta cuando en el momento de sincronizarlo pues ahí le pidan a uno que enfoque la cámara para escanear es para escanear el código ahí eso como esa parte como se hace bueno cuando te pido cuando vayas a sincronizar debes tener tu celular a la mano debes tener abierta la ventana de whatsapp en la aplicación whatsapp y en la parte superior de la de whatsapp de la lista de chat hay unos punticos que el tolbacter dice más opciones ahí le hace dos toques y hay una parte donde dice dispositivos vinculados vinculados sí sí le da dos toques y después te dice vincular dispositivo tú le das dos toques ya has abierto la página de whatsapp web pones el celular en todo el centro de la pantalla y comienzas a alejarlo poco a poco para que el capte ese pqr o el código que está a la derecha de la pantalla esperas un momento el celular te vibra cuando ya el capta ese pqr ese código el celular te vibra te vibra indicando que ya se está sincronizando si entonces se pone en modo en modo que vertical vertical horizontal si vertical vertical entonces entro la pantalla y lo alejas hacia atrás lo echas hacia atrás si ah listo listo ok gracias cualquier cosa trata de enfocar lo que no que no te sincronizó trata de enfocarlo un poquito a la derecha de la pantalla y lo vas alejando porque ahí es donde está el pqr ok el canyo adelante gracias tania por tu participación adelante diego si pero entonces cada cuantos cada cuantos o sea digamos listo vinculé el dispositivo listo le di dispositivos vinculados me sale en el bueno escanear el código o algo así hay una opción que sale en el no sé si celular o en el computador listo ahí le doy pero entonces que pasa tu merced dice listo acérquelo y aléjelo pero es decir lo acerco y lo alejo de una sola vez o cada cuánto o o cada cuánto tiempo tengo que esperar para no tú lo acercas a la pantalla verdad en todo el centro de la pantalla lo comienzas a alejar despacio hacia atrás lo va llevando hacia tu pecho de a poquito de a poquito sí de a poquito para que la cámara vaya ampliando su rango de visualización y en cualquier momento de eso el celular te vibra que no te vibró que no se escogió entonces nuevamente lo acercas un poquito más hacia la derecha y lo comienzas a alejar despacio ah ok porque yo que hacía yo yo claro uno que iba a saber yo que hacía yo listo yo lo acercaba no es más ni siquiera sabía ni siquiera sabía que el código QR estaba hacia la derecha de la pantalla sino que yo lo acercaba el teléfono a casi toda la pantalla con razón y ahí lo mantenía y ahí lo mantenía ahí lo dejaba ni siquiera lo alejaba ahora ahí sí como dicen en sábado ahí sí como decían en sábado felices ya aparecieron las llaves listo listo no no para eso son estos talleres para despejar dudas y afianzar conocimientos listo bueno Ramón te cuento que tenemos otras tres personas con la mano levantada no sé si quieras continuar y ahorita les damos también tiempito para resolver las inquietudes ellas son Daniela Navarro Diego Vargas y antes son que están pendientes ok vamos adelantamos dos cositas más y otra pausa la idea es que vaya quedando las cosas claras sí ok ahora bien ya hemos hecho lo que les dije abrir un whatsapp buscar un un chat abrir un chat enviar un mensaje y escuchar un mensaje ahora bien si yo quiero si yo quiero ahora vamos a si yo quiero eliminar un mensaje si yo quiero responder a un mensaje si yo quiero vaciar el chat como lo hago hay unas hay hay muchas maneras de hacerlo con el teclado con comandos pero si soy sincero lo he hecho y a veces unas veces me sale y otras veces no entonces opto por la que siempre me funciona voy a estoy en que chat déjame ver me voy al principio de la página 121 121 whatsapp web menú busca un chat filtro de chat archivado detalles del perfil botón detalles del perfil whatsapp web whatsapp web listo voy a eliminar todos los mensajes que tengo aquí en whatsapp web si voy a vaciar el chat como lo hago me voy al inicio del mensaje de la página 120 voy a presionar la tecla b hasta escuchar detalles del perfil estamos nuevo chat menú botón busca un chat o filtro de chat archivados botón detalles del perfil botón listo flecha abajo hasta escuchar Ramón ¿quién es P o P? B de Barranquilla B de Barranquilla B de Botón ok sí B de Botón ok ya escuché detalles detalles del perfil flecha abajo whatsapp web ramón whatsapp web ramón buscar punto 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 menú botón hasta escuchar menú botón sí le doy en perdón presiono la barra espaciadora o la tecla enter para abrir ese menú espacio lista con seis elementos lista con seis elementos es decir tiene seis opciones ¿cómo me desplazo por esas opciones? con flecha abajo lista con seis elementos seleccionar mensajes seleccionar mensajes silenciar notificaciones silenciar notificaciones ya saben que silenciar es para que para que no haga ningún sonido silenciar sin enviar las piernas a mí Gutiérrez buenas tardes qué pena haberme conectado hasta ahorita lo que pasa es que tenía fallas con el internet no te preocupes que a todos nos pasa aquí lo importante es que no me pase a mí porque después quedan todos ustedes por ahí ok entonces tenemos seis varios elementos que primero era seleccionar mensaje seleccionar mensaje ahorita les digo para que es este el segundo es me estoy desplazando con flecha abajo silenciar notificaciones silenciar notificaciones si yo presiono aquí la tecla enter cuando me envíe un mensaje a este chat no va no se va a producir ningún sonido ni se va a visualizar en la pantalla flecha abajo mensajes temporales mensajes temporales para desplazarse flecha abajo vaciar mensajes vaciar mensajes es decir vaciar este chat le voy a dar enter porque es la que quiero usar enter 121 whatsapp google chrome cambios en el vaciado o eliminación de los chats cuando vacies o elimines chats completos los mensajes se eliminarán de este dispositivo únicamente es decir no se eliminarán de otros dispositivos punto cancelar continuar aquí miren lo que pasa se eliminan de whatsapp web más no se eliminan de mi celular entonces le doy flecha abajo cuando vacies o elimines chats completos cancelar botón cancelar botón flecha abajo continuar continuar le doy barra espaciadora espacio 121 whatsapp entonces deseas vaciar este chat flecha abajo nuevamente me pregunta si deseo hacer este chat sigo dando flecha abajo los mensajes se eliminarán de este dispositivo únicamente cancelar botón vaciar chat botón vaciar chat botón aquí barra espaciadora espacio listo ya he vaciado este chat les explico los pasos si apaguen el micrófono como es como es ya lo voy a explicar otra vez pero apaguemos el micrófono me voy al inicio del la página web si con control más inicio posteriormente presiono la letra B grande B de botón hasta escuchar detalles del perfil una vez que escuche detalles del perfil le doy flecha abajo hasta escuchar menú botón cuando escuche esto le doy enter salen una lista de opciones le doy flecha abajo hasta escuchar vaciar mensajes y le doy enter nuevamente me sale un mensaje con flecha abajo lo voy leyendo con flecha abajo me dice botón cancelar y con flecha abajo me dice vaciar chat y allí cuando escuche vaciar chat presiono enter y listo se ha vaciado este chat como lo compruebo voy a presionar la tecla e para irme a escribir mensaje cuadro de texto para ingresar la búsqueda escribe un mensaje aquí cuadro flecha arriba escribe un adjuntar botón abrir abrir cerrar información los mensajes están los mensajes están sencillo sencillo si si me están me están prestando mucha atención estoy siendo lo más pausado posible para que alcancen a reconocer cada uno de los pasos ahora voy a ingresar a otro chat como lo hago me voy a cuadro de búsqueda con la e escribe un mensaje aquí ahí no otro saltando al principio cuadro de texto para ingresar lo activo con barra espaciadora y voy a colocar número m e r número ahora le doy flecha abajo porque ya se llama número de prueba número lista de chat tabla fila 7 columna 1 lista de chat cuadrícula número de prueba las 4 y 24 pm este es un nuevo mensaje de presiono enter información complementaria escribe un y ahí ya estoy en el chat del número de prueba ahora que vamos a hacer ahora eliminar uno o varios mensajes ahí hay opción de eliminar de archivar de destacar si de acuerdo a nuestro interés lo vamos a hacer ahora bien cómo lo hacemos nuevamente me voy a ese ese menú que nos fuimos ahorita para vaciar el chat nuevamente les digo cómo es escape cada vez que entremos a un chat por favor presionen la tecla escape para que se salgan del cuadro de edición si no van a escribir claro está voy al inicio de la página control más inicio ahora con la B hasta escuchar detalles del perfil aquí flecha abajo hasta escuchar menú botón ahí enter ahora salió las opciones que hay voy a seleccionar mensaje reportar empresa 2 bloquear 3 seleccionar mensajes 4 seleccionar mensaje le doy enter enter 121 whatsapp listo ahora qué pasa cuando yo lo de seleccionar mensaje en los mensajes a la izquierda del chat que tengo abierto sale un cuadrito una casilla de verificación sí y qué y cómo nos desplazamos hacia esa casilla de verificación de varias maneras puede ser con la X número de prueba casilla de verificación no verificado otra vez la X número de prueba casilla de verificación no verificado miren ahí están escuchando número de prueba número de prueba número de prueba casilla de verificación saltando al principio saltando al principio cuadro de texto para ingresar la búsqueda cuadro de edición contiene text escape 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 número cuadro de edición emite en un momento que algo no me sale en un boquería escribe un mensaje aquí cuadro de edición escribe un adjunto botón abrir abre cerra las cuatro este es un nuevo mensaje de las cuatro y vamos otra vez allá donde fuimos ahorita 121 estados nuevos menú busca filtrar chivas detalles del perfil menú botón reportar bloquear seleccionar mensaje cerrar chat seleccionar enter 121 whatsapp cuadro de texto para ingresar la búsqueda saltando al principio cuadro de aquí me da la opción es para eliminar totalmente el mensaje voy a entrar con el cuadro de edición número de prueba casilla de verificación no ver así de verificación espacio cargando mensajes punto 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 lista de mensajes presiona la tecla de flecha hacia la derecha en un mensaje para abrir su menú con el número de prueba casilla de verific número del número del número de hoy las 8 y 59 am hola las 8 hola número de prueba hola número número del ejemplo para eliminar las 9 y tú casi tú tú casilla de verificación no verificado casilla de verificación no verificado lo verifico quiero eliminar este mensaje voy a ver qué mensaje voy a eliminar reproducir mensaje de voz botón reproducir mensaje de voz voy a reproducirlo aquí con barra espaciadora espacio pausar mensaje estoy grabando este mensaje para reenviarlo listo no ese no lo voy a eliminar porque se lo voy a utilizar más adelante voy a darle hacia abajo mensaje de voz barra deslizar las 17 am número de prueba casilla de verificación no verificado número de prueba la tecnología te permite llegar a los lugares donde físicamente es imposible llegar este voy a eliminarlo miren que le doy flecha arriba número de prueba número de prueba casilla de verificación no verificado casilla de verificación no verificada la verifico o sea los mensajes que quiero eliminar busco esa casilla de verificación con las flechas y lo activo con barra espaciadora espacio número de prueba casilla de verificación verificado para eliminar la verificación si quiero eliminar más mensaje pues sencillamente me sigo moviendo voy a darle flecha arriba las 10 barras de mensaje de voz reproducir tu casi las 9 y 48 ejemplo para eliminar ejemplo para eliminar número de prueba número de prueba casilla de verificación no verificado lo voy a verificar con barra espaciadora espacio número de prueba ya seleccione dos dos mensajes ahora cuando ya están seleccionados presiono la letra B de barranquilla la B grande hasta escuchar eliminar escuchen reproducir mensaje de voz botón reproducir mensaje las 4 y 19 pm las 4 cancelar reenvío botón cancelar reenvío destacar mensajes botón destacar eliminar mensajes botón eliminar si miren que estoy presionando la letra B destacar mensajes botón eliminar mensajes botón eliminar mensaje botón ahora le doy barra espaciadora para activarlo espacio 121 whatsapp goble chome deseas eliminar estos mensajes cancelar eliminar para mí listo me pregunta si deseo eliminarlo le doy flecha abajo cancelar botón otra vez flecha abajo eliminar para mí 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 y eliminar para mí cancelar eliminar para mí cancelar y eliminar para mí barra espaciadora espacio eliminar para mi botón para activar pulsar 121 ya se ya hemos eliminado los mensajes uno hemos paseado una papel un chat y hemos eliminado mensaje algunos mensajes de un chat si venga como Ramón como es que se como es que se elimina como es que se elimina ya o sea ya estoy dentro de un chat si ahora vacíe uno pero para eliminarlo como le hago ingresa otro chat verdad ingresas a otro chat te vas a donde allá donde dice menú menú opciones menú botón nuevamente ahí donde encontrarte vaciar vaciar chat vas a encontrar seleccionar mensaje ahí le das enter y con la x que es la casilla de verificación buscas los mensajes que quieres eliminar o al comienzo como a mí en esta ocasión me salió para seleccionar el chat donde voy a eliminar los mensajes es en la práctica donde así como estás haciendo es donde tú puedes despejar dudas me parece excelente ves haciendo listo a tres preguntas bueno ya estoy en el menú entonces estoy en el menú listo ahora flecha abajo dale ya lo abriste con barra espaciadora el menú sí bueno dale flecha abajo ya seleccionar mensajes arriba te pasaste arriba sí espérate yo yo ya escape acá ahí fue pucha qué hago escape sencillo tabulo en plan jorge domingo armonía en plan bellame domingo en plan sábado en plan recibiéramos Jaime otra vez hasta algunos pasos otra vez entre espera de recta saca un tapujo de guajugia desde el zoográfico otra vez me haciéndolo mientras que le doy respuesta a otro compañero pon el micrófono por favor dale dale ya lo voy a apagar listo quien también que norita por favor tres preguntas bueno hay una pregunta en el Diego Vargas tiene la palabra y luego me voy a atrever a hacer una pregunta que está puesta en el chat también para resolver listo ok adelante Diego ah Diego bajó la mano bueno entonces un minutico por favor vuelvo y me ubico en el chat que hay una pregunta un minutico la ubico de nuevo dice ¿cómo puedo eliminar un mensaje desde la computadora? ok ya eso lo estamos explicando ahora era lo que seguro estaba antes de que yo diera estos dos pasos que acabo de hacer vaciar chat y eliminar mensajes perfecto alguien más tiene alguna inquietud para que levante la mano buenas tardes adelante soy Diego Vargas adelante Diego y ahorita el señor Ramón estaba diciendo que nos iba a enseñar a responder los mensajes sí y que yo tengo un problema con mi whatsapp de computador ok ¿qué dificultad tienes? que por ejemplo a mí no me gusta buscar los chats ahí me gusta donde dice abajo donde dice cuadro de búsqueda abajo está toda la lista de chats pero yo tengo un problema con eso exacto es que por eso Diego por eso decía que es mejor buscar el chat porque esa parte no es muy accesible si te menciona pero no te muestra todos los chats que uno tiene sin leer y tal vez no sabe si hay chats sin leer y uno busca el más importante y pues ahí se quedan algunos sin leer ¿no? sí es que como te digo como comencé el taller esta página está en construcción cada vez nos va permitiendo hacer más cosas antes para escuchar un mensaje de voz era complicado para enviar un mensaje y que Joe no se moviera del foco del cuadro de edición era muy complicado hoy por hoy cada vez nos está permitiendo hacer más cosas no nunca se va a reemplazar el whatsapp del celular la aplicación de whatsapp móvil con la aplicación de whatsapp web siempre van a tener unas grandes diferencias sobre todo para nosotros ¿sí? entonces te invito a que aprendas a buscar a través de el cuadro de búsqueda es más certero y te equivocas menos ok y es mejor porque yo cuando me meto al cuadro me lee un chat y le doy flecha abajo y de una vez se abre entonces no no me gusta sí señor y me dijeron que con la tecla el control y el alt o el shift y la tecla alt se le veía en todos los chats pero no 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 hay unos comandos que dicen que funcionan por ejemplo mira yo aquí presiono la T escape la T 2 de 3 columnas y 16 de 422 filas lista de chats entonces mira que hay 422 filas es decir 422 contactos pero no me menciona con flecha abajo con control al flecha abajo 1 2 ahí voy pasando mira discapacidad de empresa android las 3 y programando accesible las número de pruebas todo eso como lo hace o sea desde que parte lo hace o desde el cuadro de edición no estoy fuera del cuadro de edición presiono la T porque donde están los la lista de chat es una tabla entonces eso ubica el comienzo entre comillas no 100 control la flecha bajo no 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 escúchame escúchame primero primero tienes que irte a la tabla que entre comillas ese chat es una tabla y para irte a la tabla desde en internet es con la tecla T de T T y posteriormente para desplazarte por tablas el comando es por filas el comando es control más al más flecha abajo si ok y ahí listo sigamos no hay más pregunta verdad Norita si hay otra persona está Diego Alexander Gutiérrez José Daniel y Sandra ok adelante Diego Diego Alexander bueno parece que está silenciado en este momento entonces continúa la persona que se identifica acá como Daniel profe tenía problemas con el don Ramón buenas tardes Diego le quiero hacer una pregunta Ramón lo que pasa es que tengo un problema con el computador cuando yo voy a eliminar los mensajes de los contactos de una persona esto no hay problema me aparece la opción eliminar chat pero la opción eliminar chat no me aparece cuando los mensajes me los envían en un grupo por ejemplo un grupo en un colegio digamos en nuestro grupo que es asosiego 53 años que hay varios participantes en el grupo ahí no me aparece eliminar chat pero si usted me envía el mensaje ahí si me aparece eliminar chat que podría hacer ahí es que tengo entendido que en los grupos en los grupos alguien puede corregir en los grupos tú puedes eliminar son los mensajes que tú envías más no lo que te envían a ti si así porque me aparece bloquear salir del grupo y así si ya entonces ahí la particularidad lo que sí puedes vaciar el chat ¿cómo? lo que sí puedes vaciar el chat del grupo más no creo que puedes eliminar mensajes individuales ¿qué significa vaciar el chat del grupo? eliminar no se puede eliminar no se puede únicamente vaciar sí ok entonces todo van con lo correcto listo listo Diego ¿qué forma usar los mensajes de mi celular? dígame que vaciar el chat ¿qué forma en que los mensajes se salen de mi teléfono? no vaciar el chat del grupo o sea eliminar todos los mensajes del grupo sí ajá y usted no podría hacer el favor de repetirme los pasos qué pena ok vamos a repetir y continuamos los pasos para voy a voy a ver creo que tengo whatsapp web creo que es un grupo sí listo en whatsapp en un grupo son los mismos pasos que a nivel que un chat personal te vas al comienzo de la página a perdón primero ingresas al grupo verdad de la manera como ya lo hemos hecho te vas al inicio de la página con control más inicio luego la letra B de botón hasta escuchar detalles del perfil posteriormente flecha abajo hasta escuchar menú botón aquí le damos enter se muestra una lista de opciones flecha abajo hasta vaciar chat y ahí le damos enter sí entonces esa es la manera como se se elimina tanto en chat personales como en chat grupales bueno las personas que tenían levantada anteriormente la mano para hacer preguntas la bajaron entonces no sé si ya las inquietudes están resueltas con las preguntas que se han hecho hasta este momento perdóname gracias creo que Daniel tenía una pregunta sí aquí estoy me están escuchando sí perfecto y a continuación la señora Sandra Malagón que levantó la mano adelante culminamos con Sandra y continuamos dígame felicitarlo Ramón no sé si se acuerda de mí yo soy sí señor cómo no voy a acordar la sala conectando sentidos divayé cómo me levanto muy bien mi señor periodista estoy muy feliz de saber que usted está haciendo un aporte importante a toda la población con discapacidad visual qué bonito como siempre yo siempre lo he admirado muchas gracias yo tengo una sola preguntita que me quedó la duda cuando dice usted o dice el Dios eliminar para mí es que no se elimina sino en el no sé en uno o hay otra otra gente que lo está escuchando y se elimina también porque dice el Dios eliminar para mí bueno lo que pasa es que hay varias opciones cuando uno elimina un mensaje no vaciar el chat elimina un mensaje y es que tú eliminas para ti solamente para que se quite de tu pantalla de tu chat pero si ese mensaje llegó un ejemplo yo te mando un whatsapp a ti verdad y yo vengo y digo ay ya lo voy a eliminar no quiero que aparezca en mi chat pero si en el tuyo que siga apareciendo en el tuyo entonces yo le doy eliminar para mí a mí se me elimina de mi pantalla pero en la tuya aún prevalece hay otra opción que es eliminar para todos es decir se quita tanto de mi pantalla como de la tuya de mi whatsapp de mi chat como de tu chat si hay dos opciones eliminar para mí y eliminar para todos esto de eliminar para todos tiene un tiempo hay un momento en que eso es no sé cuánto tiempo es que te sale la opción de eliminar para todos pero después que pasa ese tiempo solamente sale la opción de eliminar para mí son 68 minutos ahí está ya te contestaron cuántos 68 que tienen para eliminarlo para todos sabes que me dice esa respuesta esa chica sí para en whatsapp ella es muy inteligente muy capaz de manejar bueno gracias y listo Dani de verdad me gustó escuchar nuevamente tu voz listo con Sandra ven y Sandra y seguimos Sandra Malagón que bajó la manito pero tiene la palabra todavía tienes alguna pregunta para hacer intentar resolverla de manera favorable cordial saludo para todos muchísimas gracias por la oportunidad mi pregunta es la siguiente cuando vamos a eliminar algunos mensajes de un chat y ya los hemos seleccionado en vez de ir nuevamente al menú para escoger la opción de eliminar podríamos dar suprimir no bueno no lo he hecho pero creería que no porque es que cuando y no nos vamos al menú nuevamente en la parte inferior visualmente hablando en la parte inferior del chat aparecen unos botones que es el botón de redactar de eliminar de perdón no de redactar de destacar eliminar cancelar y con la B nos vamos hacia esos botones y ello uno dice eliminar o destacar o otras opciones que ahí aparecen bueno muchísimas gracias propio muy gentil ok Sandra bueno sigamos algo ahora yo voy a ya no no sé en qué chat estoy vamos a mirar 121 estados 9 me busca filtro de archivados botón detalles del perfil botón número de prueba botón número de prueba aquí en este número de prueba voy a irme voy a chatear voy a escribir un mensaje escribe un mensaje aquí cuadro de edición me voy con la E recuerde que con la E es que me voy con los cuadros de edición lo activo con barra espaciadora y este es para los amantes de los emoticones si yo coloco dos puntos y después una palabra que que refleje un un emoticón pasa lo siguiente dos puntos dos puntos voy a colocar corazón voy a escribir corazón C O R A C O hasta ahí si en este caso no escribo toda la palabra sino solamente corazón visualmente aparecen unos emoticones que hacen referencia a esa palabra pero como lo como llegamos allá bueno yo escribí dos puntos corazón ahora presiono flecha abajo le hecha abajo corazón rojo cara sonriente con ojos sonrientes y tres corazones cara con los ojos en forma de corazón los corazones de emoticones y me voy a desplazar con flecha derecha ya me mencionó como que todos los emoticones que están allí y que hacen referencia a esa palabra que escribí con flecha derecha busco el que yo más más quiero cara sonriente con ojos sonrientes y tres corazones digamos que voy a devolver con flecha izquierda para ver que haya ahí el primero que me mostró no hay más nada cara sonriente con ojos sonrientes y tres corazones cara con los ojos en forma de corazón dos corazones dos corazones este allí presiono la barra espaciadora espacio y automáticamente se me coloca el el cuadro de edición donde estoy escribiendo ese emoticón sí y presiono enter para enviarlo enter dos corazones gráfico ya envié esos dos corazones las 5 y 7 pm o en flecha arriba número de prueba las 5 dos corazones gráfico ahí está los dos corazones que envié y así puedo hacer con besitos con con todas esas palabritas que que uno sabe que más o menos hay expresiones gráficas para eso para lo que yo quiero decir es un tic ahí de para colocar emoticones otra cosa cómo enviar un archivo que a veces para los que trabajan para los que estudian y para los que quieren enviar canciones pues dicen cómo lo hago entonces aquí vamos voy a enviar un archivo de audio digamos o un documento cualquiera cualquier documento en whatsapp me voy al cuadro de edición con la tecla e escribe un mensaje aquí cuadro de edición no voy a entrar al cuadro de edición o sea que no lo activo con barra espaciadora sino que cuando ese es como la referencia ahora cuando esté allí donde escribo el mensaje sin activarlo presiono flecha arriba escribe un mensaje aquí adjuntar botón adjuntar botón esta era otra cosa que difícilmente podíamos hacer antes ahora ya la podemos hacer cuando me dice adjuntar presiono la barra espaciadora espacio fotos y videos sticker cámara cuando presiono la barra espaciadora visualmente sale unos elementos una lista de elementos que con flecha abajo lo vamos a escuchar fotos y videos botón fotos y videos si el archivo es una foto o un video flecha abajo sticker botón sticker flecha abajo cámara botón cámara documento botón documento contacto botón contacto bueno hay los dos que más se usa son fotos y videos si vamos a enviar una foto o un video o documentos si vamos a enviar un audio tenemos que darle enter en documento si vamos a enviar un archivo pdf o un archivo punto doc o un archivo digital también en documentos si entonces yo con flecha abajo escuché documento documento contacto botón documento botón documento botón le doy enter cuando yo le doy enter sale una ventanita en donde yo voy a buscar el archivo que voy a compartir a enviar aquí hay algo que tenemos que tener claro si antes de esto yo ya debo saber manejar lo que es windows el explorador de windows y la manera como busco un archivo en la ventana buscar si ya lo sabemos hacer pues es el paso es sencillo le damos enter en documentos enter abrir diálogo nombre de archivo campo que nos abre una ventana esa ventana tiene diferentes partecitas tiene donde están los archivos y tiene algo aquí voy a dar una noción más o menos para los que no saben cuando se me abre la ventana yo le voy a dar shift más tab shift más tab la tecla shift que está debajo de mayúscula y la tecla tab que está arriba de mayúscula hasta escuchar lista en árbol vista elementos lista seleccionados hemos seleccionado cifón 3 1 de 23 presentación en árbol cerrado listo escritorio aquí la palabra clave es árbol ya yo sé que estoy a la izquierda de esa ventanita en donde aparece un listado de todas las carpetas que están en el computador incluyendo los dispositivos de almacenamiento si yo ya sé dónde está el archivo debo tenerlo si no tengo en la carpeta documentos o en escritorio yo aquí presiono la primera tecla de esa carpeta donde está el archivo en caso tal de que sea escritorio presionó la e en caso tal que sea documento presionó la d documentos documentos si en caso tal que sea en música presionó la m voy a presionar la m m 2 música cerrado 5 de 13 aquí donde está el archivo que yo voy a enviar voy a enviar un audio cualquier audio yo escuché música y presiono enter para que del lado derecho de esa ventanita se muestre el contenido de la carpeta música aquí después de darle enter presionó la tecla tab vista elementos vista seleccionable múltiplo seleccionado de mis música de mis música una carpeta ahora voy a placer con flechas aquí para mirar el contenido de la carpeta música número de pista uno de uno título uno de uno listo yo voy a entrar a la carpeta de mi music número de pista no seleccionado de mis música uno de dos aquí está de mis música uno de dos de mi music voy a entrar con enter aún estoy en la ventanita ahora presionó flecha abajo vamos a boleros tres de cumpleaños cuatro fiesta en mi casa cinco de veinticinco las mañanas del navidad siete dependiente ocho de veinticinco popular nueve de vamos a buscar una de salsa una salsa salsa brava catorce de veinticinco listo entre salsa seleccionado Bobby Cruz y aquí me salen todos los archivos que están en la carpeta de salsa entonces voy a escoger una Bobby Cruz bomba en navidad Bobby Cruz sonido bestial punto m ya yo cuando escucho el archivo en este caso este es el archivo que voy a compartir pero ustedes pueden compartir otro y que estén en el escritorio en documentos donde ustedes quieran cuando ya ustedes escuchan el archivo que quieren compartir presionan la tecla enter ahora cuando ya presionan enter aún no se ha enviado el archivo apenas lo estamos visualizando o se está mostrando en la pantalla cuando ya le dimos enter desapareció la ventanita y ahora con la letra B de botón vamos a presionarla hasta escuchar botón añadir archivo botón añadir archivo botón esta es la referencia añadir archivo botón ahora vuelvo y presiono la letra B enviar botón enviar botón aquí le doy barra espaciadora espacio en botón para activar y de esta manera se ha enviado el documento que yo envié en este caso fue un audio voy a comprobarlo le doy escape pasaríme del cuadro de edición de escribir y flecha arriba mensaje mensaje escribe en blanco cuadro de escape cuadro de escribe un mensaje juntar botón abrir cerrar las 5 mp3 viñeta 16 mb las 5 y 14 pm pendiente botón las 5 y 14 pm pendiente botón aquí se está enviando y esperemos que se envíe las 5 y 14 pm pendiente botón cerrar el panel las 5 mp3 viñeta 16 mb sonido bcmp las 5 y 14 pm pendiente botón bueno ahí se está enviando porque pesa 16 megas entonces miren que hemos enviado un archivo es fácil si saben buscar el archivo o si ya lo tienen ubicado voy a repetir los pasos estoy en escribir en el cuadro edición para escribir flecha arriba hasta escuchar adjuntar botón presiono barra espaciadora en adjuntar botón sale una lista de elementos le doy flecha abajo hasta escuchar documentos si es un si es un archivo diferente a fotos y videos le doy enter en el documento se me abre la ventana donde voy a buscar el archivo busco el archivo cuando el jose me lo pronuncie yo le doy enter se desaparece esta ventanita aparece en la pantalla pero todavía no se ha enviado presiono la letra b hasta escuchar archivar archivar archivo creo que ya no me acuerdo y después otra vez la ve hasta escuchar enviar cuando escuche enviar le doy barra espaciadora y ahora si comienza a cargar se envía el archivo y comienza a cargar ya se envió ya se envió aquí está bobby cruz sonido bestial punto mp3 botón tú bobby cruz sonido bestial punto mp3 botón y de esta manera ya ahí está el archivo lo peor si este archivo no lo hubiera no lo hubiera enviado yo sino que me lo hubiese enviado a mí yo sencillamente espero que se descargue y le doy y le doy play espacios se están sincronizando mensajes más antiguos si mp3 mineta 16 mb ahora pregunta hasta aquí en las cinco y catorce mp3 me hagan las pendientes a diego vargas diego vargas y sandra malacón de nuevo si ya se nos pasaste alerta alerta se completó la descarga bob sandra con la mano adelante sandra buenas que tarde norita buenas tardes y ramón buenas tardes les habla guadalupe muy buenas para transmitir por acá que no pueden activar el micrófono ni levantar la mano entonces me la están haciendo por mi whatsapp me dicen que si les puedes orientar cómo se envía un audio desde el whatsapp web un mensaje de audio listo ok esa con eso lo hacemos y finalizamos es que son tantas cosas que el tiempo no nos dio como envío un mensaje de audio nos alzaron muchas manos pero por lo menos posteriormente la idea es que se puedan continuar durante el proceso ya más individualizado resolver como las dudas y las inquietudes vamos a terminar con enviar un mensaje de voz listo me ubico un mensaje de audio me ubico en el cuadro de edición donde se escribe mensaje con la escribe un mensaje aquí cuadro de edición listo flecha abajo hasta escuchar cuadro de edición escribe un mensaje aquí mensaje de voz botón mensaje de voz botón aquí voy a hacer la prueba de dos maneras cuando escucho mensaje de voz presiono la barra espaciadora voy a ver si se puede porque estoy digamos en conferencia voy a ver mensaje de voz presiona barra espaciadora alerta esta página está accediendo al micrófono puedes cambiar este parámetro de configuración desde la barra de callo el y aquí estoy grabando un mensaje de voz para que lo escuchen los participantes en esta sala cuando ya termine de hablar con la letra b busco enviar pausar grabación botón enviar botón y barra espaciadora espacio enviar botón para activar pulse enter 100 aquí se tuvo que haber enviado el archivo el mensaje de voz voy a darle flecha arriba 121 121 otra vez me voy al cuadro de escribir cuadro de texto para ingresar escribe un escribe adjunto arriba abrir cerrar las 5 y las 5 y las 5 y 10 barra deslizante mensaje de voz reproducir miren lo que pasa aquí escuchen espacio se está accediendo al micrófono puedes cambiar este parámetro de configuración desde la barra de callo el y aquí estoy grabando un mensaje de voz para que lo escuchen los participantes en esta sala cuando ya termine de hablar con la letra busco enviar y barra espaciadora ahora miren que se escucha la bulla del jose eso como que no es muy agradable entonces vamos a hacer la segunda manera y es esta voy a presionar la tecla e otra vez escribe un mensaje aquí flecha abajo hasta escuchar mensaje de voz cuadro de escribe un mensaje de voz botón listo aquí activo la voz a la carta de jose que es insert más barra espaciadora y después la s voz a la carta ahora si activo el mensaje de voz estoy nuevamente grabando un mensaje de voz esta vez sin la voz de jose ahora presiono dos veces la letra b y barra espaciadora listo ya tuvo que haberse enviado el mensaje de voz vamos a escucharlo ahora respuesta de voz con 121 121 estoy nuevamente grabando un mensaje de voz esta vez sin la voz de jose ahora presiono dos veces la letra b y barra espaciadora miren que esta vez no sonó porque activamos la voz a la carta para eso tenemos que estar ubicados previamente en el botón de grabar mensaje de voz barra espaciadora terminamos de hablar dos veces la b y barra espaciadora nuevamente bueno chicos chicas compañeros compañeras desafortunadamente se nos acabó el tiempo eso faltó mucho mucho entonces digamos un abre bocas para que se animen a todo lo que es la tecnología todo lo que es el uso de jose y para mí siempre es un placer estar aquí compartiendo mi conocimiento con ustedes les agradezco que hayan asistido a este taller y a Norita por apoyarme y a todos mis compañeros y compañeras muchas gracias yo propongo algo de pronto y es para las personas que todavía están activas en este momento dentro de la sala por favor hacerles llegar a sus respectivos profesionales las inquietudes que tengan con relación al manejo del whatsapp web en caso de haber digamos varias inquietudes que amerite hacer de pronto una nueva actividad relacionada con este tema podríamos pensarla para el mes de septiembre si es un número relevante si son pues dos o tres preguntas muy puntuales realmente que con las cuales no alcancemos a desarrollar la actividad pues miraríamos cómo se las podemos resolver podría ser una propuesta fabiante parece si me parece una segunda parte de whatsapp web a solicitud de nuestros usuarios perfecto de todas formas pues todavía hay manitos levantados en este momento en el chat pidiendo la palabra discúlpame yo termino contarles también pues primero agradecerles a todos los participantes por estar aquí el día de hoy realmente tuvimos una excelente acogida con este tema también queríamos comentarles que muchos usuarios están participando desde los lugares donde crack desarrolla la presencialidad del programa y también deben hacer cierre de esas locaciones y terminar debemos terminar el taller para que ellos se puedan retirar porque ya es hora entonces básicamente es una de las razones por las cuales no nos vamos a extender más el día de hoy sí por ese tema logístico también que hemos organizado muchísimas gracias pues si tienen esas preguntas adicionales como les decíamos si quieren por favor hacerse la llegar a los profesionales de donde están vinculados en el programa en los distintos municipios y recogemos digamos las preguntas y como decíamos si es un número importante inquietudes la idea es que tengamos todo ese material para resolverlo en un próximo taller les parece una preguntita nada más esta capacitación queda grabado uno podría tener acceso a la grabación lo que pasa es que yo al comienzo tuve inconveniente si no puede seguir la secuencia de la explicación sí este taller queda grabado posteriormente se le pasa la grabación al departamento de comunicaciones del centro de rehabilitación para adultos ciegos ella tiene en un segundo momento tiene la posibilidad de subirlo para ponerlo disponible por youtube y les hacemos entrega del link respectivo para que ustedes lo tengan y puedan estar consultando listo muchísimas gracias muy buena tarde agradecerles toda la participación el interés tan especial que tuvieron por el día de hoy y a Ramón Fabián también por su gran disposición para sacar esta propuesta adelante gracias